Partida mala para Grisón, este caballo quedó eliminado. Viene Benemérito con Yankee por la parte central, ataca Another One para el tercero, Yagüares para el cuarto, quinto, Miura, sexto, rojo. Luego Boyardo, después corre Black Bull, Don Manolo. Más atrás lo hace Jaway con el caballo grecorromano, quedó último el caballo sultánico, pues Grisón no vale para nada. La pelea por el primero entre Another One, Boyardo, Benemérito y Yankee. Yankee en 22, dos quintos, los primeros 400 metros, sigue la lucha por el primer puesto, Boyardo por fuera, Another One en el segundo, tercero Benemérito, cuarto corre Yankee, en el quinto Black Bull, en el sexto puesto corre el caballo Yagüares, luego Miura, después rojo, cuando viene ya la última curva, Boyardo está crecido en la punta, pero Black Bull corre mucho por la parte exterior de la cancha y también por dentro Another One cuando entran ya en la recta, igualmente Benemérito insiste en la lucha por el centro de la pista, Benemérito contra Boyardo, domina Boyardo a Benemérito, insiste Black Bull para el tercero, Miura para el cuarto lugar, viene para el quinto Another One, Boyardo domina, pero Benemérito por fuera, viene a comprometerlo, vuela en los finales, Black Bull y también Don Manolo por dentro, Benemérito pasando y Don Manolo por dentro, pasó Don Manolo. Segundo Benemérito, tercero Boyardo, cuarto Black Bull, quinto Miura. Último puesto para los ejemplares, Yankee, Hawái, Grecorromano y Rojo. Arrancan las participantes de la competencia, la yegua en McQueen retrasa, queda en el último lugar, también Balrai que queda penúltima, sale por la parte interior Mahuampi, la número tres a dominar la competencia perseguida de Nefele y por centro de cancha se incorpora Miss Atlanta también a la lucha, Miss Atlanta pasa al segundo, Miss Atlanta igual a las acciones con Mahuampi, en el tercero queda Nefele, en el cuarto corre Alsacia, un poquito más rezagada, se están quedando, la yegua Palagadán en el quinto lugar, luego por la parte interior está corriendo la yegua Yelvilei, más atrás se queda Betilinda, luego corre Balrai, bastante lejos en McQueen y el último lugar corresponde a la número 13, la yegua Quita, Vanala recto puesto en 24, el primer parcial, la pelea por el primer lugar entre Mahuampi, la yegua Miss Atlanta, Mahuampi pegada a la balanza por segunda línea Miss Atlanta, en el tercero corre Nefele, trata de acercarse a Alsacia por la parte exterior, a plantearle lucha a la yegua Nefele que está en el tercero, a 10 cuerpos aproximadamente, corre en el quinto lugar la yegua Palagadán junto con Yelvilei, a paredes estas dos yeguas, más atrás está tratando de avanzar Balrai junto con Betilinda y McQueen, está penúltima muy pero muy lejos, Quita en el último lugar, se le escapó la número 3, en Mahuampi, adelante Mahuampi en 47, 2 para 800 metros, Mahuampi domina la carrera, Miss Atlanta está segunda pero se le acercan fuertemente Yelvilei por la parte interior y Balagadán por el centro, Mahuampi adelante, se abrió mucho en la curva, Balagadán por tercera línea alcanzando y tomando la delantera, Yelvilei también se acerca a la puntera, dominando por la parte interior, Balagadán la cuarta carrera del programa, todavía se resiste Mahuampi por la parte exterior, Yelvilei tercera en el cuarto lugar, está corriendo Betilinda y viene atropellando, Guita por centro de cancha, una atropellada, Bestiel por la parte externa, faltan 100 metros, Guita huela materialmente por la parte exterior de la cancha y Betilinda por dentro, Paso y Murmuelita, segunda Betilinda, en el tercero Balagadán en el cuarto, el quinto para Yelvilei en el sexto en McQueen. La válida para el superípico, está tomando la punta, tal vez el caballo Letón corre en el segundo y Blackford por fuera, se viene colocando en el tercero, ya pasa al segundo y viene a luchar con tal vez, en el cuarto está Trinigol, en el quinto Gorky Park, luego Delito con Iron Park, detrás corre Polo Sur, Tomodachi anda penúltimo y se quedó Termidor en el último lugar, 24 segundos y dos quintos, los primeros 400 metros, está dominando Blackford por la parte exterior, tal vez corre en el segundo, en el tercero está avanzando Letón, cuarto Trinigol, en el quinto lugar mejor ahora el caballo Delito por la parte exterior de la cancha y seguidamente Polo Sur con Iron Park, por dentro Tomodachi Gorky Park, está penúltimo, último anda Termidor lejos, 48, los 800, tal vez está dominando la carrera, en el segundo corre el caballo Blackford, en el tercero anda Letón, en el cuarto está Trinigol, en el quinto lugar mejora el caballo Delito, luego le está haciendo Polo Sur con Tomodachi, Iron Park, penúltimo, Gol Kipar y se quedó en el último lugar el caballo Termidor, Trinigol por la parte exterior contra tal vez, Letón por dentro, Delito por fuera vienen a la pelea, Polo Sur se mueve bien, Blackford se va al fondo, cuando vienen ya a la última curva, tal vez dominan 1-14, entran en la recta final, tal vez adelante, el caballo Trinigol insiste por la parte exterior de la cancha, Delito viene para el tercero y Polo Sur, para el cuarto con el caballo Letón, cuando Trinigol pasa a dominar la carrera, el caballo tal vez en el segundo, Delito y Polo Sur y Termidor, vuela Termidor pasando entre dos, Termidor por el centro de la cancha, incontenible, Trinigol pero Termidor corre mucho y pasó, a liquidar la carrera, les ganó el 10, Termidor número 10, en el segundo Trinigol, tercero Polo Sur, cuarto está arribando tal vez, en la segunda carrera en distancia de 1.800 metros, retirada Zayda, la número 4, segundos apenas, arrancan las competidoras de la segunda Dominica, mal para Occidiana, queda muy mal en el último lugar, parada le llegó a Occidiana, ya se... comienza a recuperar, de inmediato Lindaliani, por la parte interior, se viene a la delantera, cuando están girando la primera curva, domina Lindaliani, Lady Doroti avanza hacia el segundo lugar, en el tercero Joss Wynn, en el cuarto Flecha Fija, en el quinto viene Alcaldesa, sexta Try Again, hacia el séptimo, muy abierta Jofillac, el jinete de Jofillac perdió los estribos, luego aparece la Madame Conono y Occidiana, en el último lugar del primero al último, hay unos 18 cuerpos, cuando ingresan a la recta de enfrente, en 23 segundos y 4 quintos, los primeros 400 metros, Lindaliani, saca ventaja de 5 cuerpos, sobre Lady Doroti, a 3 cuerpos, viene avanzando Alcaldesa, hacia el tercero, cuarta Joss Wynn, en el quinto Flecha Fija, en el sexto Try Again, seguidamente aparece Jofillac, cuyo jinete recuperó los estribos, luego está corriendo la Madame Conono y Occidiana, en el último lugar, a 20 cuerpos de la punta, en 48-2, los primeros 800 metros, domina Lindaliani, atacando Lady Doroti por dentro, y se lanza Alcaldesa por la parte exterior de la pista, mientras tanto Try Again, viene hacia la cuarta posición, seguidamente Joss Wynn, Flecha Fija, Jofillac, la yegua Conono, la Madame Penúltima, Occidiana, en el último lugar, la lucha por el primer lugar, entre Lady Doroti, que domina, y Alcaldesa, que ataca por fuera, Lindaliani, que dos terceras Try Again, corre en el cuarto lugar, cuando vienen a girar la última curva, Lady Doroti por dentro, Alcaldesa por fuera, lucha en la delantera, cuando giran el último cubo, e ingresan a la recta final, desde el fondo, mejora Conono, por la parte exterior de la pista, Alcaldesa, Lady Doroti, y siguen peleando la delantera, restan 300 metros, Conono se aproxima desde el tercer lugar, Alcaldesa dominando, insiste Lady Doroti, y Conono vuela, Conono emparejando, Conono, se viene a la delantera, Alcaldesa, en el segundo puesto, le gana Conono, ganó Conono, En el segundo, Alcaldesa, tercera Lady Doroti, Cuarta Try Again, quinta linda, de la Copa Guía Ípica, arrancan, la de la tercera válida, para el juego de cinco y seis, quedan en los últimos lugares, estocada, y fin de crisis, por la parte exterior, Nani Pase, viene a la lucha, por el primer lugar, con Befa, Befa por segunda línea, y se incorpora Longaray, por la parte interior, esta tercera, en el cuarto, corre Sodis, en el quinto, octavo, Fimet, el sexto, es para Guatireña, séptima, Santera, octava estocada, novena, corre fin de crisis, en el décimo lugar, está tratando de avanzar, la llego a Quinlíbaro, con Leiana, María Valesca, quedó en el último lugar, el primer, parciales de 22, cuatro, Nani Pase, en la delantera, en la Copa Guía Ípica, del 97, Sodis, a la carga, por la parte exterior, Sodis, corre en el segundo, en el tercero, queda Befa, cuarta Longaray, por dentro, lejos, en el quinto, Terrafirme, posteriormente, la llego a Santera, Longaray, se mueve fin de crisis, desde el fondo, cuando se aproximan, ya la última curva, Nani Pase, en la delantera, domina Nani Pase, por tres cuerpos de ventaca, Befa mantiene el segundo, cuando entraron ya, a la recta final, dominando Nani Pase, la competencia, insistiendo, por la parte interior, la llego a Befa, y también trata de avanzar, ahora, por la parte interior, la llego a Guatireña, domina la competencia, la llego a Nani Pase, avanza Longaray, por la parte interior, la número tres, Longaray, fin de crisis, pegada a la balanda, y más la carrera, ahora, María Valesca, por la parte interior, con Guatireña, Guatireña, la número seis, fin de crisis, por dentro, domina, fin de crisis, María Valesca, sobre la raya, arrancan los participantes, de la quinta carrera, del programa, en velocidad preferido, el número nueve, también acompaña, por dentro, Potosí, se viene en contra, del caballo preferido, que domina por un cuerpo, Potosí se ubica, en el segundo lugar, viene para el tercero, el caballo, tierra de fuego, buscando la baranda, en el cuarto lugar, reviene Camar Winner, en el quinto, Tapire, y aún Tepuy, está corriendo en el último, aproximadamente, a unos diez cuerpos, de la punta, ya giraron el primer codo, en la quinta carrera, del programa, la pelea ahora, por el primer lugar, cuando el caballo, Potosí surge, por segunda línea, y se viene a la delantera, preferido, queda un cuerpo, en el segundo, a dos cuerpos, corre el caballo, tierra de fuego, por la parte interior, estos escapan, hasta diez cuerpos, de ventaja, sobre Camar Winner, a doce cuerpos, a un Tepuy, y a trece cuerpos, está dominando, Potosí, viene tierra de fuego, presionando por la parte interior, tierra de fuego, al igual que el caballo preferido, acompaña al caballo, Potosí, por segunda línea, el caballo preferido, medio cuerpo, por fuera, cuerpo por dentro, corre tierra de fuego, doce cuerpos, corre Camar Winner, a unos trece cuerpos, a un Tepuy, a unos dieciocho, queda el caballo, Tapire, en cuarenta y nueve a uno, los ochocientos, en la quinta del programa, Potosí, ahora preferido, comienza a presionar, por la parte exterior, preferido, igualando las acciones, con Potosí, Potosí por dentro, preferido a la cabeza, preferido por la parte exterior, tiende a dominar por Pancor Cabeza, en contra del caballo, Potosí, tierra de fuego, mantiene el tercero, y ahora surge Aullante Puy, por la parte exterior, Aullante Puy, por centro de cancha, corriendo en contra de los punteros, y tierra de fuego por dentro, a todas estas, preferido, tomó la delantera, en contra de Potosí, pero el avance es incontenible, del caballo, Aullante Puy, que viene por tercera línea, preferido adelante, Aullante Puy, por la tercera línea, domina, preferido Aullante Puy, a dominar la quinta del programa, ya pasa a ganar, el caballo Aullante Puy, le se gana, fácilmente, el número 10, el ejemplar Aullante Puy, en el segundo, preferido, tercero Potosí, en el cuarto, Common Winner, en el quinto, Tapir, y el último, para el cuatro, tierra de fuego, la alargada, es pareja, va Chabucano, a la delantera, perseguido por Ben Hur, en el tercero, corre Maraño, en el cuarto, por dentro, el caballo Don Fabián, en el quinto, bandido, quedó Nevers, en el último lugar, la pelea, por el primero, con Ben Hur, pegado a la baranda, y por fuera, Chabucano, en el clásico, gobernador, del Distrito Federal, de la temporada oficial, de 1990, domina Ben Hur, por dentro, a medio cuerpo, Chabucano, en el segundo, Maraño, corre tercero, en el cuarto, anda Don Fabián, por dentro, a ocho cuerpos, de Don Fabián, corre, quinto, bandido, y a cinco cuerpos, de bandido, anda último, el Potro Nevers, 23, cuatro quintos, los primeros, 400 metros, sigue Ben Hur, dominando el clásico, en 48, exactos, los 800, en el segundo, continúa Chabucano, la pelea, entre Maraño, y Don Fabián, para el tercero, en el quinto, bandido, y Nevers, aunque anda último, comienza, a descontar ventaja, por la parte interior, de la pista, la pelea, con el Potro, Ben Hur, dominando el clásico, y Don Fabián, viene por dentro, el segundo, ataca Maraño, para el tercero, para el cuarto lugar, Chabucano, y Nevers, junto con Bandido, comienza a descontar ventaja, aunque luce, bastante lejos, Don Fabián, se viene a la punta, en el clásico, con Maraño, en el segundo, ataca Nevers, por fuera, para el tercero, y también Bandido, por el centro, dominando Don Fabián, el clásico, Nevers, corre mucho, por el centro, en 1.14.1, los 1200, domina Don Fabián, Nevers, a la carga, por el centro, contra Don Fabián, Nevers, pasando a liquidar, el hijo de Motatán, en el clásico, les ganó Nevers, 14, ganador, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!